Son especies exóticas dentro de casas, jardines privados o en jaulas. Leones, tigres, aves, primates o reptiles privados de su libertad, reducidos a un objeto que suele dar estatus. Comercializados principalmente en páginas de internet o grupos dedicados al contrabando de mercancía ilegal, según un estudio realizado por el Centro para la Diversidad Biológica, una ONG con sede en Tucson, Estados Unidos, la mayoría del tráfico animal se da a través de Facebook, TikTok e Instagram. Si se extraen más animales del estado silvestre, la población cae en caso de que no se puedan reemplazar por el nacimiento natural. Entonces, para mí ese es el problema principal. México es uno de los pocos países megadiversos del planeta con hasta 12% de la flora y fauna silvestre del mundo, registrando ganancias de hasta 100 mil millones de dólares anuales, según la Organización de las Naciones Unidas, quienes detallan que el país sufre una disminución grave de especies a causa de los grupos delictivos que se dedican a esta actividad. El problema es cuando se hace de manera que no es sostenible. La cacería, de hecho, ha sido uno de los grandes aliados de la conservación de la naturaleza en muchos países del mundo. Pero el tráfico ilícito de especies amenazadas, eso es algo que se debe detener totalmente. El tráfico de flora o fauna silvestre en nuestro país es castigado con prisión de uno a nueve años, así como multas que van desde los 300 a los 3.000 días de salario, según información de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ante la realidad del tráfico de fauna silvestre en México, autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar y así frenar la práctica cruel contra animales salvajes. Con imágenes de Daniel Covarrubias, Jordan Lionel, Quiero TV.